... Pero quiero explicar a todos los presentes que en realidad esta es la única sala, una de las pocas salas donde se puede transmitir por televisión y como estamos haciendo todos estos procedimientos en televisión, perdón, por televisión del Senado, entonces tenemos que hacerla aquí. Vamos a continuar con la sesión del otro día en que nos habían quedado por hablar al Secretario General de la Asociación de Portadores, el señor Sergio Maureira, portador de frutas, perdón, el señor Sergio Maureira, y al Vicepresidente de la SEXMA, el señor James Brinkley, Brinkley, Brini, Brini, y al Gerente General, el señor Marco Gillesca. Doy la palabra entonces al señor Maureira, si es tan amable. Ah, es Ronald Baum, perdón. Cambió el interlocutor, ahora tenemos al presidente de la SOEX, al señor Ronald Baum. Mucho gusto. Prende el micrófono, por favor. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente y miembros de la comisión. Vamos a hacer una pequeña presentación respecto de lo que significa inicialmente la industria frutícola chilena y también, evidentemente, comentar respecto del tema que nos convoca, que es muy relevante para nosotros y ha sido una de las herramientas más fundamentales que ha tenido nuestro sector desde el punto de vista de lo que es su expansión. En el año 2018 se exportaron 5,6 billones de dólares, representando el 29% de las exportaciones de alimentos de nuestro país, esto es fruta fresca exclusivamente, y un 7,1% de las exportaciones totales de nuestro país. Por lo tanto, es un sector bastante significativo. El sector genera más de 565.000 empleos en forma directa, 7% de la fuerza laboral nacional, y se alcanza el millón de trabajadores si se considera la industria auxiliar. Somos el principal exportador de frutas frescas del hemisferio sur, primeros en el mundo en uvas de mesa, arándanos, ciruelas y cerezas, principal proveedor de frutas frescas en China. La apertura de mercado y los TLC han aportado significativamente al desarrollo de las exportaciones frutícolas, pasando desde 1.162 millones en el año 1955 a 5.600 millones el año pasado, 473% de aumento. Además, se ha crecido en empresas exportadoras de 440 a 700, mayoritariamente de las cuales son medianas y pequeñas. Por lo tanto, los acuerdos de libre comercio han sido vitales para nuestra expansión. El efecto sobre la industria y el país ha significado expansión hacia las regiones del sur, aportando crecimiento y nuevas oportunidades para esas zonas, en arándanos, cerezos y manzanos específicamente. Y además, nuestra industria tiene un gran efecto sobre las familias en las zonas rurales, aportando con trabajo temporal que genera ingresos importantes para dichas familias, alrededor de 400.000 trabajadores. En los últimos años se ha podido observar el ingreso de trabajadores inmigrantes, quienes ven en la fruta una alternativa interesante de desarrollo laboral. Ahí tenemos programas de capacitación especiales para los inmigrantes. En el contexto internacional podemos decir que debemos intensificar a nuestro juicio nuestra apertura al mundo, ampliando los tratados y, eventualmente, de ser lo necesario, también mejorar los actuales. El no aprobar este CPTP-11 colocaría a nuestro país, desde el punto de vista frutícola, en una situación muy desmejorada con respecto a nuestros principales competidores, por ejemplo, Australia, Nueva Zelandia y Perú, que sí forman parte del acuerdo y, por lo tanto, se van a sentir absolutamente beneficiados. Ejemplos respecto a beneficios o perjuicios concretos, por ejemplo, la disminución de aranceles en Japón, considerando que competencia pagaría cero arancel. Nosotros estamos pagando, en este momento, en Clementinas, un 17%, 16% en alguna parte del año en naranjas y 32% entre 1 de diciembre y 31 de mayo también en lo que es naranjas. Aceleraría el proceso de ingreso de manzanas, cerezas, cítricos y kiwis a Vietnam, que también es un mercado que se está abriendo y es muy importante desde el punto de vista del futuro de nuestras exportaciones. También el acceso de paltas, otro producto relevante, Clementinas y Granadas a México. Además, se debe considerar a los países que están con posibilidades de adherir en forma posterior, como el caso de Corea del Sur, que posee aranceles altos para las uvas y los cítricos chilenos. Ahí hay que dejar constancia que llevamos más de una decena de años tratando de mejorar el tratado libre de comercio o el ingreso de nuestros, el arancel de nuestra fruta, uvas específicamente y cítricos. Y la razón que han dado los coreanos es la suspensión de la ronda de Doha y evidentemente esa es una razón absolutamente absurda y que si eventualmente dejamos de participar, o sea, ellos ingresan, tendríamos evidentemente un perjuicio adicional. Hay que reconocer también que en el caso de Perú, ellos han obtenido ya aranceles preferenciales, mejores, mejorando los nuestros. Estamos en condiciones evidentemente desmejoradas. Para ambos casos anteriores nos ha sido prácticamente imposible avanzar por la vía bilateral. Deseamos referirnos en esta ocasión ya que entendemos que esta misma comisión es la que analiza la temática de la propiedad intelectual, específicamente en lo que respecta a la implementación en Chile de la Convención UPOV-91. Hemos estado trabajando el tema con nuestras autoridades a efecto de poder mejorar algunas condiciones internas. Se ha avanzado, por ejemplo, en poder agilizar el proceso de prueba de nuevas variedades, algo extremadamente relevante en lo que significa poder competir considerando los gustos cambiantes de los consumidores. El recambio y renovación de nuestros huertos con la introducción de nuevas variedades es un proceso relevante para mantener nuestras ventajas tanto productivas como comerciales. Es así como la industria frutícola. En los últimos años ha venido aumentando sus demandas por nuevas variedades que mayoritariamente corresponden a variedades protegidas provenientes del exterior, siendo clubes restringidos en volumen, de alto costo y poca disponibilidad. Los principales competidores poseen mejores condiciones desde este punto de vista, específicamente en acceso. Han desarrollado programas varietales que controlan las hectáreas producidas y donde se producen, evidentemente, en Estados Unidos, España, Nueva Zelanda y otros. Rapidez de adopción, ya que cuentan con sistemas de ingreso y cuarentenas más ágiles, como Perú, uva de mesa y arándanos. Adicionalmente, cabe destacar que nuestro país ha iniciado desde hace más de una década diversos programas de mejoramiento genético frutícola, los que buscan producir especies que respondan a las exigencias de los principales mercados y simultáneamente se adapten a nuestras condiciones locales de producción, privilegiando la agricultura familiar campesina. Este no ha sido un efecto, una actividad relativamente banal. Se han invertido entre el sector privado y el sector público en los últimos 15 años, más de 10 millones de dólares. Por lo tanto, estamos convencidos de que es una actividad que se debe realizar y estos programas ya están obteniendo sus primeros resultados. En uva de mesa tenemos 26 selecciones avanzadas que en dos años pueden convertirse en variedades comerciales. Tenemos otras 40 selecciones en manzanas, carozos y cerezas. Y en frambuesas, ya nuevas variedades que están en el mercado chileno e internacional, que son las doñas Santas, Catalina, Clara y Teresa. El desarrollo genético, por lo tanto, de variedades chilenas es necesario, tanto para la industria frutícola nacional como para incursionar en el desarrollo de la industria genética, a objeto de poder mantener nuestra competitividad en el mercado internacional. Gracias a un trabajo público-privado, el SAC ha realizado un conjunto de modernizaciones orientadas a disminuir los tiempos de cuarentena para la entrada de material genético en nuestro país. No obstante ello, la no reglamentación en nuestro país de la Convención Internacional UPOP 91 nos resta competitividad al no poder proteger nuestra fruta, ya que tan solo los árboles están protegidos por la Convención UPOP 78, la que Chile ha adherido y es la que está fijando las condiciones respecto de nuestras nuevas variedades. Nosotros podemos proteger el árbol, pero la fruta cuando sale, evidentemente ya está sin protección y puede ser copiada. Además, ello nos facilita que variedades externas tengan en Chile la protección correspondiente, contando con mayores y mejores resguardos para los creadores de las variedades. Actualmente estamos difundiendo en la agricultura familiar campesina y esto es un reglamento importante desde el punto de vista de la actividad que realizamos en las nuevas variedades. Estamos difundiendo en la hidroalconía, especialmente las nuevas variedades frambuesas, las que han permitido a los parceleros obtener un margen cuatro veces superior a los logrados con sus cultivos tradicionales. Además, hemos suscrito contratos con entidades externas interesadas en nuestras frambuesas, España, Portugal, Italia, México y Australia, entre otros. Sin contar con una protección a nuestra fruta, ya que solo podemos proteger las plantas o los árboles con la UPOF 78. Por otra parte, la protección actual, UPOF 78, alcanza 18 años en circunstancias que la nueva UPOF 91 otorga 25 de protección. Ahí tenemos, para finalizar, presidente, una fotografía de lo que hicimos recientemente en la Araucanía, donde estamos difundiendo los efectos de nuestra actividad relacionada con nuevas variedades. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ronald Bowne. ¿Hay alguna pregunta de los señores senadores? O de algunos otros señores senadores, pues yo voy a tratar de preguntar algo. No, a mí me gustaría bien entender, perdón, aquí está el señor López Andía también, que nos puede ayudar. El tema de este UPOF 78, UPOF 91 y los problemas que provoca, debo decirle francamente, conversando con algunos senadores, senadoras en particular, no les gusta la UPOF 78, es la que no les gusta. La 91, no sé si les gusta más o menos, pero entiende que hay que reglamentarla. Entonces, yo lo que entiende que hay que dictar, perdón, no les gusta la ley que regula la 78 y no se ha dictado la ley que regula la 91. Entonces, según mi entender, lo que habría que plantear, no sé, en algún protocolo adicional, es la disposición a legislar ya sobre la UPOF 91. Yo quisiera que si me pudieran aclarar esto, por favor. No sé si Ronaldo... Seguramente el señor López Andía tiene antecedentes más fundados desde el punto de vista administrativo, gestión, gobierno. Nosotros nos preocupa fundamentalmente que la protección de nuestras nuevas variedades sea completa. Es imposible proteger una variedad cuando uno no protege la fruta. La fruta puede salir al exterior y esa fruta puede ser, por lo tanto, copiada desde el punto de vista de la semilla y generarse allá, lo cual con la UPOF 78 no se está cumpliendo. Lo cumpliría sí la UPOF 91. Es esencial también desde el punto de vista de quienes quieren invertir en Chile, trayendo variedades nuevas y que requerimos nosotros para poder proyectarnos mejor en el exterior, que esas variedades estén también protegidas en el país. Y eso no es así. Por lo tanto, el costo que hay que pagar para traer una variedad nueva es mucho mayor porque ellos tienen que protegerse, evidentemente, de este problema. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, la verdad es que está muy claro. Están los documentos, pero no sé si don Felipe quiere decir algo. Gracias, gracias, presidente. Quizás solo para complementar y abordando el punto que usted señalaba, efectivamente, como lo vimos en la sesión de la semana pasada, la plena aplicación de UPOF 91 en Chile depende aún de la dictación o la adopción de la norma de implementación de UPOF 91, que es lo que no ha permitido hasta ahora el que UPOF 91, como digo, tenga una plena vigencia, aplicación al interior del régimen jurídico chileno. Y tal como lo indicaba el director general Rodrigo Yáñez en la sesión que tuvimos ya, recuerdo, el lunes pasado, este proyecto es un proyecto que lidera el Ministerio de Agricultura, que ha venido siendo elaborado y desarrollado ya desde hace varios años y en cuyo proceso se ha buscado escuchar y atender los intereses de los distintos sectores de la sociedad civil involucrados en esta materia. Y esto implica, por una parte, avanzar en una norma de implementación que dé cuenta de la protección y del registro de las nuevas variedades vegetales, atendiendo a los intereses que aquí muy bien indicaba el señor Ronald Baum y que escuchábamos también la semana pasada en la presentación del señor Schindler. Y por otro lado, incorporar los debidos balances y protecciones y resguardos en lo que tiene que ver con el patrimonio vegetal de Chile, por la vía de excepciones, por la vía de registros que den cuenta de ese patrimonio vegetal respecto del cual no podrán ser objeto de un patentamiento. Por lo tanto, generar un proyecto balanceado y que dé cuenta, como digo, de los intereses de los distintos actores de la sociedad civil. Ese es el estatus quo en la actualidad, presidente. Entiendo que ese proyecto, como digo, está ya en una etapa terminal en su elaboración en el Ministerio de Agricultura y se esperaría que ese proyecto pudiera ingresar a su tramitación al Congreso, ojalá durante los próximos meses. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Este tema lo vamos a hacer con el Ministro de Agricultura y que vamos a citar a la reunión, entiendo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, señor Baum. Mucho gusto tenerlo por acá. Para mí es un placer, señor presidente. Gracias. A continuación, vamos a dar la palabra, entonces, a... Perdón, perdón, el senador Moreira se le había ocurrido algo que preguntar, se me había olvidado. Quizás, presidente, a riesgo de abusar del tiempo, pero solamente quería complementar algunos de los elementos que mencionaba el señor Baum con respecto a los beneficios del CPTPP en materia de nuestro acceso de productos agrícolas en los mercados de los países miembros del CPTPP, mencionar el hecho de que este acuerdo, además, contiene importantes mejoras respecto a lidiar con las regulaciones, en este caso, sanitarias o fitosanitarias, que muchas veces aparecen como obstáculos muy efectivos para el ingreso de nuestros productos agrícolas en estos mercados. Y, en ese sentido, el capítulo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias del CPTPP es un avance muy fundamental, muy sustantivo, en otorgar mayor predictibilidad y transparencia a nuestros exportadores para efectos de poder enfrentar muchas veces medidas que se aplican con fines que no necesariamente tienen que ver con la protección sanitaria, sino a veces con fines proteccionistas. Y, sobre todo, cuando estamos hablando de mercados tan complejos como el mercado australiano, el mercado japonés, ese capítulo, efectivamente, reviste una importancia muy, muy crucial para asegurar ese ingreso efectivo que estamos obteniendo por la vía de la eliminación arancelaria contenida en el tratado. Gracias, Presidente. Senador Guillén. Una consulta respecto al efecto del ingreso a nuestro país, a su vez de productos agrícolas extranjeros. Las regulaciones fitosanitarias que se mantendrían cumplen con qué requisito y garantía nos da de que no solo nuestros productos sean, que ya me queda claro, que los beneficie, pero al revés, los productos extranjeros que ingresaran a nuestro mercado. Nosotros tenemos en la zona norte de Chile, por ejemplo, algunos controles fitosanitarios muy complejos por el lado noroeste argentino, por el lado de Perú, etc. ¿Cómo se garantiza que a su vez esos ingresos cumplen con las regulaciones fitosanitarias? Gracias. Por su intermedio, Presidente. Sí, efectivamente, uno de los pilares fundamentales, por ejemplo, del capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, es la protección al derecho a regular por parte de los Estados. Y eso, a la luz de la normativa chilena, implica que toda nuestra normativa en materia de autorizaciones, de análisis de la fruta, de los productos agrícolas que ingresen a nuestro país, van a estar absolutamente resguardadas y salvaguardadas en el marco del tratado. Lo que, fundamentalmente de lo que se trata, senador, es que en ese contexto de una plena preservación de las facultades regulatorias de los Estados, asegurarnos de que la aplicación de esas medidas sean hechas efectivamente para salvaguardar la salud, tanto animal, vegetal y humana, y no con otros fines. Y ese es fundamentalmente el objetivo que tiene un capítulo en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, que además se alinea de manera muy clara con las normas multilaterales en materia sanitaria y fitosanitaria dadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, en suma, respondiendo de manera directa a su pregunta, todas las facultades y normativas de nuestro servicio agrícola ganadero y de todas aquellas agencias que se encargan, ¿no es cierto?, de mantener y preservar, como digo, la salud animal, vegetal y humana, quedan absolutamente preservadas y protegidas en un tratado como este. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. La verdad que llevamos nosotros hace bastantes días tomando nota de lo que significa TPP y la verdad que la Cancillería, presidente, ha sido muy didáctica, pedagógica, porque hay ciertos temas que son sensibles y otros que requieren mayor explicación. Y como nosotros no somos expertos en tratados internacionales, siempre es importante que, independiente de la decisión que uno tome, nos señalen, digamos, algunos aspectos a considerar. Dicho eso, yo creo que en el Senado estamos haciendo los esfuerzos necesarios y, por supuesto, en la Comisión con la finalidad de socializar este tratado. Y lo más importante, que los parlamentarios en el Senado, cuando tengamos que votarlo, estén plenamente informados, informados debidamente y pedagógicamente para entender mejor las cosas. Yo siempre hablo del concepto pedagógico, porque uno puede leer muchas cosas, pero al final la comprensión de lectura puede ser un poco complicada por cierta terminología que nosotros no manejamos. Y ahora estamos en una etapa de escuchar a todos los organismos que quizás fueron a Cámara de Diputados y también de recibir a todos los que piensan distinto y los que tienen el objetivo y el desafío convencernos a nosotros de votar en contra. Si bien es cierto, ya uno tiene una opinión formada sobre el tratado y de cómo en primera instancia quiere votarlo, siempre hay una pregunta que yo le hago a los gremios. Porque cuando los gremios están de acuerdo con algo, obviamente informan, exponen acá y le entregan su total apoyo. Y yo he visto algunas instituciones o asociaciones que han expresado poco menos que el tratado fuera perfecto. Y yo no creo que las cosas sean perfectas. Entonces ahí viene mi pregunta al señor Ronald Baun, de no hay ninguna aprehensión, ningún aspecto en este tratado para ustedes, a través del presidente, que tengan algún comentario que hacer. ¿O es un negocio cerrado para los empresarios este tratado internacional en cuanto a las conveniencias para un sector económico y también para el desarrollo del país? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. Gracias, señor senador. A ver, todos estos tratados, en primer lugar, nosotros siempre hemos sido contrario a los tratados comerciales que no incluyen las negociaciones frutícolas con una dimensión en el tiempo que nos permitan tener cierta certeza de que va a haber una negociación y por lo tanto, por lo menos, un sí o un no. El tratado comercialmente se firma, se adhiere, pero las negociaciones de carácter frutícola, de ingreso de frutas, se hace en forma separada con otros sectores de quienes han, si bien pueden haber participado, son sectores técnicos. Lo que se produce ahí fundamentalmente es tratar de igualar las condiciones respecto de otros países o tener mejores condiciones si es que nosotros también podemos retribuir a ese país con ingreso de sus productos. Y eso, por ejemplo, ahora cuando se viajó a China para firmar el ingreso de nuestras peras a China, inmediatamente los chinos dijeron nos gustaría empezar a trabajar vuestros cítricos, pero también que ustedes trabajen la posibilidad de que los kiwis chinos lleguen a Chile, como ha sucedido con las manzanas, como ha sucedido con las peras chinas, que en cierta medida, en la medida a su vez que sean elementos comprobables en términos de fitosanidad que ellos estén cumpliendo, nosotros podemos acceder, evidentemente, dependiendo también de las condiciones que ellos cumplan, poder acceder como país a esos productos. Entonces, cuando lo que nos está molestando hoy desde el punto de vista del futuro, y puedo colocar casos bastante concretos, como decía, pero podemos agregar Perú también. Perú está negociando en condiciones bastante más rápidas que nosotros. Hay interés en la fruta peruana en el mundo, en Estados Unidos específicamente, en China, estamos compitiendo con ellos en arándanos, en uva de mesa, en paltas específicamente, y han obtenido mejores condiciones que nosotros en algunos mercados en que nosotros ya hemos negociado. El caso de Corea, por ejemplo, que no está incluida aún en este nuevo tratado, pero que evidentemente, en la medida que nosotros ingresemos, podemos tener mejores posibilidades. En el caso que también, perdón, nosotros firmemos este tratado, Corea ingrese, está interesada a ingresar también, y eso significaría eventualmente que de alguna manera podamos igualar a las condiciones de Perú, que tiene una ventaja en el caso de la uva, Miguel, Uvas y cítricos de un porcentaje superior al 10%. Y eso es en el mercado una cuestión sumamente importante. Hoy estamos con esa desventaja, y la tenemos ya, por lo menos, viviendo con ello más de dos años. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa desde el punto de vista de ingreso al mercado? Ellos tienen una preferencia, tienen mejores posibilidades de venta, y copan el mercado. Para nosotros, recuperar eso es muy difícil. Y lo que se requiere, evidentemente, manejarlo adecuadamente, con el objeto de que ojalá Corea ingrese a la orea posible, y están nosotros adentro también. Ofrecía la palabra. Si quieren hacer nuevas consultas. Señor Moreira, por favor. Yo quisiera hacerle una pregunta, aprovechar al señor Lopendía, que no tiene mucho que ver con esto, o sea, tiene que ver con el tratado, pero no con el tema de la fruta. Es que no fueron muy claros. Lo que pasa es que se nos está cuestionando es aprovechar, es un paréntesis. Se está cuestionando, por parte de algunas organizaciones de las pymes, que solamente para que nosotros aprobemos el tratado, el TPP, es como una suerte de buenas intenciones, y nada más. El que se diga que por primera vez en la historia, corríjame si me equivoco, se aluda a que este es un tratado en el cual van a estar contempladas de alguna manera, directa o indirectamente, las pymes. Y sobre eso, y ha sido una crítica, y lo van a hacer presente ellos cuando nosotros lo recibamos, sería importante que usted nos clarificara si esto es una cuestión solamente de buenas intenciones, pero ¿hay plazo? ¿Cuál es el propósito de, digamos, del Ejecutivo y del tratado firmado en que se haya incorporado el concepto de las pymes? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Hay plazo? Etcétera, etcétera. Gracias por su intermedio, presidente. A ver, respecto al tema de las pymes en el marco del CPTPP, yo lo diría a tres elementos que me parece que son importantes tener a la vista. El primero es que efectivamente este tratado tiene un capítulo específicamente dedicado a establecer elementos a partir de los cuales se pueda asegurar el que las pequeñas y medianas empresas de los 11 países miembros del acuerdo puedan aprovechar efectivamente los beneficios que el tratado genera. Y para eso establece una serie de normas que yo denominaría más bien de carácter programático junto con un comité que va a funcionar una vez que el tratado entre en vigor y que va a ir monitoreando el que efectivamente ese objetivo se vaya cumpliendo por la vía, por ejemplo, de que los países pongan a disposición de las pequeñas y medianas empresas toda la información necesaria del tratado para efectos de que ellos puedan aprovecharlo de manera efectiva. Ahora, es cierto, ese capítulo es uno de los capítulos que no está sujeto al mecanismo de solución de controversias del tratado. Pero eso es es razonable que así sea porque fundamentalmente estamos estamos aludiendo a un a un conjunto de de disciplinas como yo digo de carácter programático y de de cumplimiento en el tiempo una vez que el tratado entre en vigor. Pero no por eso hay un desentendimiento por decirlo de alguna manera desde el punto de vista del cumplimiento de su objetivo a través de estas instancias institucionales que el tratado prevé. Eso es lo primero que me gustaría señalar. En segundo lugar es que nosotros hemos dicho que este tema de las pymes junto con otros temas dan cuenta de este carácter más bien inclusivo que tiene el tratado que se hace cargo ¿no es cierto? de los desafíos que la agenda comercial enfrenta en la actualidad. Y tal como lo indicaba el director general Rodrigo Ayáñez la semana pasada el tema de las pymes junto a otros que calzan dentro de esta esfera van a ser evaluados en un compromiso que asumimos con Nueva Islandia y con Canadá luego de la entrada en vigor del tratado para detectar si efectivamente nuevamente los objetivos que se traza el capítulo de pequeñas y medianas empresas se está materializando se está concretando en la vigencia del tratado. Pero eso es lo general pero además senador hay un conjunto de otras disposiciones a lo largo del tratado que tienen una mirada con respecto a la pequeña y mediana empresa. Le doy un ejemplo de partida en el capítulo de contratación pública del tratado hay una norma que se encarga de privilegiar o de otorgar preferencias a la participación de las pymes en los procesos de licitación pública que se abran en algunos de los otros países del CPTPP para efectos de poder garantizar de que ellas tengan algún tipo de preferencia y de finalmente adjudicarse esos procesos de licitación y poder entonces proveer de bienes a esas entidades del Estado de otros países miembros del CPTPP. En segundo lugar y quizás a modo también de ejemplo respecto a un mecanismo que nos parece que es muy importante muy potente al interior del CPTPP que es el mecanismo de acumulación de origen que permite la utilización de insumos de materiales provenientes de los distintos países del acuerdo para luego ser reexportados a otros países del CPTPP. A nuestro juicio también esa es una herramienta que una vez que ya está en funcionamiento sin duda debiera generar un conjunto muy significativo de oportunidades a nuestras pequeñas y medianas empresas nuevamente para aprovechar los beneficios que el tratado genera. Por lo tanto esos serían como los tres elementos a los cuales yo en base a los cuales caracterizaría esta mirada importante que el tratado tiene con respecto a las pequeñas y medianas empresas y que se ajusta claramente al objetivo que tenemos además en la dirección económica de ojalá que sean cada vez más las pequeñas y medianas empresas que puedan exportar a los distintos mercados. Gracias presidente. Senador Castro por favor. Entendiendo que este tratado este PP es un marco es solamente un marco regulatorio ¿cierto? Y después con cada país se hacen tratados bilaterales ¿en función así o solamente el marco involucra el tratado completo? Gracias por su intermedio presidente. No, este tratado es un tratado digamos desde el punto de vista su contenido completo desde la perspectiva de establecer las regulaciones comerciales que Chile va a adoptar con los restantes diez países suscriptores del tratado por lo tanto desde esa perspectiva en todo lo que tiene que ver con la liberalización comercial lo que hablábamos hace un rato reducciones o eliminaciones arancelarias ellas comienzan a estar operativas a partir del momento de que este acuerdo sea en primer lugar aprobado por el Congreso y posteriormente cumplidos otros trámites entrado en vigor por lo tanto no es necesario la negociación de instrumentos bilaterales con el resto de los suscriptores para que el acuerdo entre en vigor este acuerdo ya contiene todas las normas disposiciones que van a regular el comercio entre Chile en el marco de las normas de este tratado entre Chile y los otros diez países suscriptores del tratado perdón porque igual entendí yo la explicación que da el señor Brown de que Perú estaría logrando ventajas después de yo imagino que Perú ya firmó este tratado y estaría logrando ventajas adicionales en el tema de las frutas por eso me estaba pensando ya que podía ser este marco regulatorio pero adicional eso hay un tratado más bilateral de conversación de producto por producto con cada uno de los países gracias senador por su intermedio presidente tengo la impresión que a lo que aludía el señor Brown era a las ventajas que tiene Perú en su relación comercial con Corea que es un país que no es miembro del CPTPP pero que tiene en base al acuerdo bilateral Perú Corea tiene ventajas respecto a las cuales nosotros no disponemos en el marco de nuestro tratado bilateral con Corea vigente desde comienzos de la década del 2000 Muchas gracias ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias señor Brown ahora sí que estamos terminados Vamos a darle la palabra ahora entonces a la SEXMA entiendo que la represente el señor James Brearley ¿Sí? ¿Está bien dicho? Bueno, gracias Adelante por favor Así es Primero ¿Quién controla la presentación? Si tiene un control remoto ideal porque esa pasa tiene un control cuán remoto sea no lo sabemos Adelante por favor ahí va el control remoto Hay que ponerle en modo presentación primero Ahí viene estando Bueno, mientras tanto quisiera agradecer a nombre de la SEXMA la posibilidad de exponer nuestra visión acerca del tratado de libre comercio Chile es un país pequeño vamos a empezar por ahí no somos prácticamente nada somos un cero quince por ciento de la superficie mundial somos un cero veinticinco por ciento de la población mundial somos un cero treinta y cinco por ciento del PIB mundial pero gracias a lo que se ha transformado en una política de Estado que ha trascendido ideas políticas de distintos gobiernos Chile tiene tratados de libre comercio con el ochenta y cinco por ciento del PIB mundial en este sentido somos unos gigantes lo que nos permite importar no sólo bienes de consumo sino que materias primas insumos maquinaria tecnología etcétera para manufacturar cualquier producto basado en nuestra creatividad competitividad para agregar valor y luego exportarlo el TTP 11 contempla la acumulación de origen cosa muy importante para la manufactura como mecanismo que podría favorecer nuevas exportaciones a los países miembros en la medida que se hagan estudios técnicos para detectar estas nuevas oportunidades por ejemplo comprar hilados o telas de algodón en Perú efectuar en Chile procesos productivos y elaborar confecciones textiles para no exportarlas a México Canadá o otros países acogidos a los beneficios del acuerdo en este caso se cumpliría con el requisito de origen de elaborado exclusivamente con insumos de las partes signatarias o sea nosotros podemos comprar la materia prima en distintos países que han firmado el acuerdo y exportarlo a esos mismos países sin aranceles también se puede trabajar el encadenamiento productivo que consiste en atraer inversiones de terceros países fuera del tratado a fin de que las empresas extranjeras se instalen en Chile transformen sus productos y los exporten a los países del TTP-11 acogidos a los beneficios del acuerdo en cálculos iniciales Chile estaría obteniendo liberación de aranceles para unos 3.100 productos la incorporación de un capítulo PYME es muy importante para Sexma y desde ya pedimos participar en el consejo PYME mencionado es claro que no hay mucho detalle pero si todos participamos y logramos que las PYME participen de este proyecto sería tremendo para el país así nos integramos al nuevo orden mundial ya no es Estados Unidos y Europa el centro mundial de comercio y tecnología hoy Asia es el centro del mundo la cuenca del pacífico la vía comercial con América dejando a Chile con la posibilidad de convertirse en un hub entre América y Asia Chile debiera transformarse en un high tech hub con el ambiente físico tecnológico para proveer bodegaje showroom logística y otras facilidades para las empresas asiáticas acercando sus productos y servicios a los compradores latinoamericanos evitando los 45 a 60 días que demora un barco con un pedido específico pudiendo entonces reexportar los productos a los principales mercados latinoamericanos pero los líderes del libre comercio están cambiando el aila americana se ha tornado agresiva con sus propios aliados esta diapositiva me la aplauden en China estamos en una época de cambios tremendo los países asiáticos se abren a nuevos tratados y Estados Unidos se cierra Chile debe aprovechar de concretar la mayor cantidad de tratados de última generación tanto con los países que aún no tenemos como también renovando tratados antiguos con los nuevos formatos como el e-commerce y otras tendencias esto debemos hacerlo antes que la agresividad de Estados Unidos se incremente y nos trate de poner límites en el comercio bilateral con algunos países esto viene sobre todo si Trump es reelecto como presidente Chile Chile tiene que mantener su liderazgo incrementando y modernizando sus tratados de libre comercio para de esta forma poder ampliar sus mercados y fuentes de materiales generando nuevos recursos para financiar los gastos sociales requeridos por nuestra población también también tenemos que tener en cuenta la iniciativa de One Belt One Road que inicialmente cubría como muestra la imagen solo desde China hacia Occidente hoy oficialmente incluye América Latina esta iniciativa del presidente Xi Jinping es para preparar a todo el mundo para recibir sus productos tecnológicos agrícolas y de manufactura lo más rápido posible así como recibir las materias primas y productos requeridos por China para su desarrollo y consumo interno esta iniciativa y su infraestructura podrán ser usados por Chile no solo para comerciar con China sino que para todo el Asia pero pareciera que hoy las redes sociales y sus fake news se han tomado la agenda y descaradamente se oponen al TPP-11 tebergivanzando opiniones debidamente explicadas por los expertos no vamos a comentar sobre esto y menos sobre esto sería un error garrafal de lado una tácita política de estado de apertura al comercio internacional que ha permitido a Chile crecer a buen ritmo estos últimos años los múltiples tratados de libre comercio firmados por Chile nos han permitido llegar a todos los rincones de nuestro planeta solo participando en el libre comercio internacional Chile podrá crecer a los niveles asiáticos dejando de ver desde fuera como estos crecen y se alejan cada vez más yo voy a China y al Asia tres veces al año he visitado cerca de 70 países 70 ciudades en Asia y veo que cada vez van más rápido que nosotros y cada vez nos quedamos atrás solo participando con ellos vamos a entrar en carrera si no nos vamos quedando atrás eso alguna pregunta alguna pregunta los señores senadores yo tengo algo al final pero no no yo iba a decir solamente el alcance porque me siento obligado a hacerlo porque lo he dicho en varias conferencias yo creo que Chile no es un país pequeño Chile es un país que es el número 37 en tamaño en el mundo de 193 el número 41 en Producto Interno Bruto y el número sigue un poquito más bajo 62 en población siempre queda dentro del primer tercio en todos estos casos lo que pasa es que hay países muy grandes que es distinto hay países de un tamaño espectacularmente grande mi amigo Felipe González siempre decía que cuando a uno le describen algo hay que preguntar comparado con qué comparado con el conjunto de los países del mundo no somos tan pequeños y por eso necesitamos todo lo que usted dice porque si fuéramos tan pequeños viviríamos de la subsistencia no tendríamos que comerciar mucho en el exterior los países intermedios son los que necesitan el multilateralismo a mi juicio los que necesitan el comercio exterior los que necesitan relacionarse con todos sus vecinos es un alcance mío nomás porque si no quedaría mal con el Senado donde dije la larga argumentación para explicar por qué Chile no es un país pequeño así que muchas gracias no totalmente de acuerdo pero si no tuviéramos estos acuerdos de libre comercio no sé dónde estaríamos posicionados si el posicionamiento nos lo da lo que hemos logrado en todos estos años presidente señor Moreira esta palabra que está tan de moda hoy día es un poquitito cursi esto de fake news es una verdad porque usted dijo algo muy importante que es importante considerar como un comentario sabemos que hay una campaña de desinformación de confusión a través del twitter de las redes sociales de los medios de comunicación de ciertos malos liderazgos para mí que terminan engañando a la gente en las comunidades indígenas en los sectores rurales como por ejemplo el tema de la propiedad intelectual el tema que van a subirse los medicamentos el tema que dice relación con la privatización de la semilla y se van instalando conceptos como miente miente que algo queda y la verdad que ha sido feroz la presión de estas ONG de estos sectores de extrema izquierda que quieren imponernos un modelo del cual nosotros no estamos de acuerdo por eso que hemos coincidido con el presidente de la comisión y así se va a hacer nosotros los vamos a recibir a todos con respeto a todos y eso ¿qué significa? que en los próximos días vamos a recibir en la comisión de relaciones exteriores a los peores detractores para que ellos tengan derecho a dar su argumento porque claramente para nosotros es necesario detener las respuestas a cada una de las inquietudes de ellos y por eso que le hemos pedido a la cancillería que nos acompañe permanentemente para in situ contestarle a la gente pero así como como ustedes analizan que bueno que hay una campaña de mentiras también creo yo que quienes están a favor porque hay una conveniencia sirve para el desarrollo para el crecimiento de la economía para los productos que se exportan que ustedes como organizaciones también hagan lo mismo que no quede solo en manos del gobierno yo sé que muchas veces los empresarios los dirigidos los gremios no les gusta a ellos aparecer apoyando determinadas propuestas ah porque dicen si lo están diciendo ellos es porque les conviene a ellos y no les conviene al país pero así todo creo que es necesario desarrollar una ofensiva para explicar la verdad porque esa verdad se está tergiversando y quiero usar nuevamente esta frase es feroz la campaña de ellos sobre todo ahora nos toca a nosotros en el parlamento yo tengo la región de los lagos donde tengo 30 comunes sectores rurales sectores agrícolas y como es ello en los actos públicos se nos enfrentan a nosotros que estamos con las multinacionales para que le digo la cantidad de mail que recibimos todos los días como que estamos vendiendo el país a las transnacionales por eso que este punto de la información de la veracidad de hacer campaña por la verdad es una tarea no solamente de el gobierno sino que de todos los sectores involucrados solamente quería hacer ese comentario señor presidente nosotros estamos totalmente de acuerdo por eso que lo mencionamos tiene la palabra por favor perdón yo no estoy acostumbrado al protocolo pero por eso lo mencionamos de hecho en ASEXMA nosotros estamos trabajando en eso como muchas otras cosas y es que hoy día se ha perdido el respeto por la verdad hoy día en internet cualquier cosa cualquier persona puede decir cualquier cosa y le sale gratuito entonces es una pelea dura muchas gracias señor ¿alguna otra pregunta? senador muchas gracias en realidad yo no tengo una visión tan catastrófica todos los proyectos de ley que se discuten en el congreso despiertan apasionamiento y no hay ningún día del año que no hay una multitud al entrar al congreso nacional exigiéndonos que votemos a favor de tal o cual proyecto pero lo que ocurre es que los tratados de libre comercio son muy trascendentes porque afectan la vida de todos y por lo tanto es perfectamente razonable que todos quieran opinar y que haya legítimas dudas sobre todo porque son tratados que por razones operativas incluso muchas veces se elaboran por muy pocos con mucha reserva y nosotros la verdad los propios parlamentarios nos enteramos cuando los proyectos llegan al congreso pero no hemos tenido ninguna participación en las negociaciones que precedieron a la elaboración de estos tratados solamente vamos a poder además decir sí o no porque ni siquiera podemos presentar indicaciones o modificaciones como si podemos en los proyectos de ley de manera que yo no crearía un ambiente absurdo en un país que tiene derecho a discutir cómo se abre al mundo nadie discute que somos una economía exportadora el motor de nuestra economía es el sector exportador no es el mercado interno no es Argentina no es Brasil nosotros solo podemos crecer abriéndonos pero naturalmente muchos tienen algunos reparos monocultivos por ejemplo que afectan gran parte del territorio y que han demostrado ser incompatibles con otros tipos de emprendimiento en esos mismos territorios además con el cambio climático tenemos que agregar que vamos a tener dificultades que no teníamos en el caso por ejemplo agrícola o frutícola vamos a ver si con las actuales cantidades de agua y con la actual infraestructura y con los cuales patrones de desarrollo eso va a ser sostenible porque nosotros queremos un desarrollo sustentable que ojalá avance a la diversificación y aquí entro en materia a lo suyo porque lo otro era una aclaración para también que la gente sepa que si va a venir acá y está en contra va a ser tratado con el mismo respeto que lo que están a favor eso dicho porque hay mucha gente invitada específicamente en el sector manufacturero nosotros hemos tenido mucho éxito en la apertura al mundo y hemos podido aumentar nuestras exportaciones principalmente productos básicos en el caso de la minería por cierto y en frutícola vinos algunos alimentos como el caso del salmón y algunos otros productos de algunos tipos de carne sin embargo hemos enfrentado un problema casi crónico de que es una matriz productiva poco diversificada y el sector manufacturero dentro del promedio de la producción nacional ha disminuido y en particular la pequeña y la mediana empresa que ustedes mismos representan entonces la pregunta es de qué manera el TPP favorece concretamente el desarrollo del sector manufacturero y el sector PYME pequeña y mediana empresa para poder sumarse a las exportaciones si es que ustedes les ven potencial qué condiciones debería tener si así como está es suficiente o es necesario que haya política pública de apoyo a estas actividades y que sean compatibles con lo que estamos a punto de comprometernos eventualmente esa es una pregunta genérica para entrar en materia muchas gracias ¿puedo responder? si no perdón si adelante permítame bueno encuentro toda la razón aquí en Chile tenemos un problema sobre todo con las PYME y con las exportaciones ¿no es cierto? para agregar valor pero por otro lado nosotros tenemos que dominar ciertos mercados para después agregar valor yo voy a dar un pequeño ejemplo y traje un regalo que les puedo dejar algo muy simple hace tres años atrás estuve en una feria del ajo en China voy a contestarte con el ¿el ajo? ajo sí el ajo y bueno ya habían salido con el ajo negro con un montón de cosas pero había una familia que después salimos a cenar ¿no es cierto? con el representante del partido con el alcalde que se yo que estaban trabajando en usar el ajo de sobra ¿no es cierto? para molerlo y crear varios productos de valor agregado en ese minuto era una idea el año que el siguiente año que fui ya no era una idea tenían un proyecto habían trabajado con el gobierno local y con la universidad local para desarrollar un producto varios productos y el tercer año que fui aquí me entregan una caja preciosa que parece una caja de chocolate suizo la voy a dejar allá la vamos a abrir y adentro vienen envueltos ¿no es cierto? unas tabletitas de ajo para los que necesitan comer ajo y no les gusta el sabor o el olor a ajo no la puedo abrir pero así es como debe trabajar o sea en China trabaja el Estado con las universidades y las empresas y le dan todo el apoyo que necesitan para desarrollar los productos y las ideas ahora si alguien tiene una idea le pasan las lucas como decimos aquí y se hacen humo no sé qué pasa con ese señor pero si le va bien le dan más y más y lo mantienen creciendo en la cadena de valor estos son ejemplos si quieren circúlenlos miren aquí vienen unas barritas que son como de ajo molido pero no tienen sabor a ajo y tienen los mismos efectos ojalá que la bancada del frente no se quede con todos los sí allá le vamos a andar y aquí aquí hay otra no es cierto que vienen unos frasquitos para el que quiere no es cierto tomar como ajo diluido y no le gusta comer ajo o tomar ajo úsenlo y pásenselo pero ahí tienen un ejemplo y tengo cientos de ejemplos de un producto como el ajo que en China le sacan el doble de toneladas por hectárea que aquí en Chile yo llevé al alcalde de Machalilla al alcalde de Coltauco un UDI y un comunista para que fueran allá y vieran cómo se hace lo del ajo y estamos en un intercambio en una cooperación de ese tipo otro caso impresionante una empresa aquí que exporta nueces exportan unas bolsas unas maxi bags que le llaman que vienen como media tonelada de nueces yo le pregunté tú sabes qué hacen los chinos con estas nueces allá se las comen pues me dijo la niña yo te voy a traer el ejemplo los chinos lo que hacen es que agarran cada nuez nuestra preciosa muy bonita la abren abren la mariposa adentro ponen una ciruelita disecada un arándano que también es chileno y unas pasas chilenas la cierran y la envasan de a una no cierto sellada como healthy snacks que aquí no lo conocemos entonces nosotros les mandamos bolsas de media tonelada de nueces y ellos las venden de a una y ese es un proyecto que se pudiera hacer aquí en Chile igual que el del ajo y igual de muchos otros no cierto que me ha tocado ver en los distintos países asiáticos entonces a sexma estamos haciendo un esfuerzo y tenemos no cierto los contactos con estas ciudades asiáticas y además tenemos contacto con portales B2B no cierto de Rusia China Corea Malasia Singapur y dos portales de India donde estamos cooperando para integrar nuestras bases de datos de productos y servicios de los distintos países son cosas que no se saben pero que es interesante comentarlas aquí para que se sepa cosas que uno hace y que de repente nadie apoya así que uso este minuto para pasar la publicidad muchas gracias señor Baun gracias señor presidente rápidamente para indicar que la industria frutícola es un muy buen ejemplo de incorporación del pequeño productor mediano productor hace 30 años atrás no existían más de 50 empresas frutícolas hoy existen más de 20 mil productores de los cuales al menos la mitad exporta son productores muchos de los cuales es aproximadamente el 65% de los productores tienen menos de 5 hectáreas hay muchos que tienen 2 hectáreas hoy una hectárea de cereza vale mucho pero independiente de la cereza efectivamente la incorporación que ha habido del pequeño productor al proceso exportador es un ejemplo de que la mediana y pequeña empresa puede surgir gracias ¿alguna otra pregunta? bueno si no hay más preguntas quería decir una cosa final si me puede pagar el micrófono por favor yo quisiera que entiendo hay una cantidad de los que han hablado hoy día y otros también están a favor de la suscripción del tratado con las salvedades que había planteado en el caso del EUPOV del 91 el señor de Orbaun sería muy útil para esta comisión que ustedes si pudieran enviarnos por escrito un rebate de las principales cosas que se dicen respecto del tratado porque la verdad es que todas estas cosas nosotros las argumentamos siempre dicen sí pero las semillas no las van a poder nos van a robar todas las semillas etcétera a algunos se les olvida esto es que lo que dijo usted de un país pequeño en términos agrícolas se les olvida que en realidad los otros tienen mucho más que perder que nosotros en esta materia en tamaño pero por último la gente quiere defender los suyos sobre todo hay gente concreta que quiere defenderlos a nosotros nos gustaría tener por lo tanto mucha precisión respecto a lo que van a ser los puntos del debate los puntos del debate salvo una cosa que vamos a escuchar mañana entiendo no van a ser el tema general de que estamos en contra del libre comercio hay alguien que lo dice así pero son menores sino que este punto no es aceptable este punto no es aceptable este otro punto no es aceptable nosotros necesitamos eso y también queremos no nos negamos la posibilidad de suscribir algún protocolo al margen para decir cómo entendemos algunas cosas que se dicen en el tratado por ejemplo lo que conversábamos respecto del UPOV 91 entonces ese tipo de material no sería muy útil senador Siguiendo con la consulta y en la línea de lo que ha resultado efectivamente en el sector agrícola que hay un importante número de pymes exportando y haciendo un esfuerzo pero en el sector industrial estamos más cojos en eso entonces por eso mis preguntas aquí han sido más directas el TPP habla de términos como encadenamiento productivo acumulación de origen entonces la pregunta en este caso sería para la cancillería si el TPP genera o de alguna manera propone herramientas políticas o programas para que esto no sea pura lírica y de verdad en el país se pueda promover encadenamientos productivos acumulación de origen agregación de valor para el sector industrial y que políticas públicas y programas públicos no pudiesen ser objetados como que el Estado está beneficiando y legítimamente a determinados sectores productivos del sector manufacturero industrial esa es la pregunta para la cancillería gracias 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 senador por su intermedio presidente bueno efectivamente lo mencionábamos hace un rato lo mencionábamos también en la en la presentación que hicimos en la primera sesión de esta comisión efectivamente uno de los elementos que a nuestro juicio es extremadamente atractivo y prometedor desde el punto de vista de generar nuevas oportunidades de negocios en el marco de este acuerdo lo constituye el régimen de acumulación de origen previsto en el tratado y esto implica efectivamente la posibilidad de poder utilizar insumos materiales provenientes de cualquier país miembro del CPTPP que acogidos a los beneficios arancelarios del mismo tratado puedan ser sufrir algún tipo de transformación algún tipo de cambio en nuestro territorio y a partir de ahí ser reexportado a un tercer país del CPTPP nuevamente acogido o beneficiándose de las preferencias arancelarias contenidas en el tratado a nuestro juicio considerando el mercado que significa el CPTPP con estas 11 economías sin duda una vez que este mecanismo esté en operación a partir de la entrada en vigor debiera generar oportunidades muy muy importantes de partida como yo decía hace un rato para la pequeña y mediana empresa de podernos cierto beneficiarnos de la utilización de estos insumos y generar algún tipo de transformación para su reexportación además que tiene un efecto muy importante desde el punto de vista de nuestra incorporación en las cadenas globales y regionales de valor Chile todavía tiene un desafío importante para incorporarse de una manera más plena a este fenómeno del comercio internacional que son las cadenas globales y regionales de valor y nos parece que ciertamente un mecanismo como el de acumulación de origen previsto en el tratado nos debiera ayudar de una manera importante ahora me tomo de algún elemento que usted también señalaba senador que me parece que es muy relevante estos tratados al final del día son instrumentos que evidentemente no por sí mismos van a solucionar o van a solventar o van a generar los elementos que uno desde el punto de vista del diseño de una política pública quisiera pero efectivamente con los necesarios complementos desde el punto de vista de las políticas públicas para efectos de mejorar la difusión de su contenido mejorar la información pueden efectivamente acompañados de esas políticas como digo transformar y generar el efecto que nosotros quisiéramos que el comercio y la oferta exportable de Chile tuviera en el futuro que es como digo un desafío todavía pendiente desde el punto de vista de nuestro desarrollo de nuestra oferta exportable pero que desde la perspectiva de un acuerdo como este que contiene un mecanismo tan potente y tan flexible y tan fácil de ser usado nosotros no tenemos dudas de que debiera una vez que esté en operación generar el efecto que usted mencionaba generar un efecto virtuoso con respecto al sector manufacturero en Chile que todavía no es cierto tiene tanto todavía que crecer e incorporar mayor valor en su oferta exportable lo mismo de alguna manera también ocurre en el sector agrícola así que nosotros hemos siempre de manera bien sistemática cuando hablamos de los beneficios en materia de acceso a mercado y de generación de nuevas oportunidades no solamente pasa por los tres mil y tantos productos las tres mil y tantas nuevas oportunidades que estamos generando en el ámbito del acceso de los aranceles no solamente pasa por las mejores disciplinas en materia de barreras no arancelarias sino también debiera pasar por la utilización efectiva del mecanismo de acumulación de origen previsto en el tratado sí por favor senador sin problema no hay límite de preguntas por hacer muchas gracias en esa misma línea quisiera plantearlo así gráficamente pedagógicamente por ejemplo en el norte de Chile se habla mucho del litio algunos dicen que es el nuevo cobre creo que está bastante distante pero está instalado pero en todo caso sí nos resulta evidente que exportar materia prima como lo hace Chile con los derivados de las almueras que hay en los salares parece pobre y se ha generado una cierta expectativa de que pudiéramos ser parte de asociaciones de negocio con terceros países a objeto de generar por ejemplo baterías o entrar a fabricar ciertas piezas por exportar cobre y litio para la electromovilidad este tratado de alguna manera limita o al revés favorece ese tipo de encadenamientos gracias senador por su intermedio presidente el mecanismo de acumulación de origen no prevé la exclusión de ningún sector productivo es decir básicamente está a disposición de los 11 países suscriptores del tratado y con respecto a cualquier producto por lo tanto esa es una de las bondades que tiene el mecanismo en términos de su amplitud de su flexibilidad y para efectos de ser una herramienta efectiva por lo tanto desconociendo en detalle en el sector específico que usted menciona pero es perfectamente posible de si efectivamente la utilización de algunos de algunos insumos o la utilización de este producto en la participando ¿no cierto? en la producción de bienes finales en otro de los países del CPTPP también pudiera generar un encadenamiento productivo interesante relevante en este sector que pudiera ser dinamizado a partir de las normas contenidas en el tratado nosotros en la primera presentación que hicimos dábamos algunos ejemplos por ejemplo en el ámbito de los textiles en el ámbito de la fruta para efectos de preparaciones de fruta trayendo o importando por ejemplo piña desde México desde Perú después algún tipo de transformación en Chile para ser exportada en alguna preparación en algún jugo hablábamos también de productos en el ámbito de los muebles había un conjunto de ejemplos que nosotros dábamos en esa presentación pero básicamente yendo hacia atrás nuevamente la idea es que este mecanismo esté disponible para cualquier producto en el marco del tratado Gracias Presidente Con la autorización del Presidente otra pregunta en la misma dirección ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Puede el Estado intervenir en Chile? Nosotros sabemos que en realidad es el dueño en teoría de los salares pero también es dueño de minas de cobre de yacimientos Coelco es un ejemplo en AMI pero es más bien un poder de compra en todo caso tiene yacimientos etc. Chile se caracterizó hasta hace algunas décadas por ser un país exportador de cobre fino cátodo principalmente y eso le permitió tener una prevalencia en el mercado internacional donde incluso recibía premios en la calidad del cobre chileno por su elaboración es verdad que hoy tenemos yacimientos con más contaminantes en pureza es más complejo producirlo pero nosotros hemos evolucionado hacia los concentrados en la cadena de valor eso no es un avance es un retroceso y de hecho en el concentrado sabemos hay muchas otras cosas que cobre oro plata molindeno etc. y por lo tanto también es legítimo plantearse en un país que Chile pudiera tomar una definición de estado de avanzar hacia volver al cobre fino el tratado de libre comercio le impide al estado chileno definir una política de que el cobre se exporta como cobre fino o sería violar los derechos de las empresas mineras extranjeras si uno aplicara ese criterio y ellos quisieran exportar concentrado muchas gracias si gracias presidente no el tratado no debiera significar ningún tipo de cortapisa o limitación a la definición o la orientación como dice usted el tipo de producto que se defina comenzar a producir a partir de un determinado momento por lo tanto de esa perspectiva desde la óptica de la regulación y la adopción de las políticas públicas que en su momento el estado de Chile pudiera definir respecto a ese tema no hay ninguna limitación o restricción para ello desde esa perspectiva y todo responderá desde la perspectiva de los intereses del país de poder generar y producir bienes que cumplan con un determinado conjunto de elementos de criterios sobre la base de la política pública que en este caso Chile soberanamente defina en el futuro con respecto a eso Muy bien muchas gracias ¿Alguna otra pregunta? Senador Moreira Senador Senador Castro Sí Vamos a hacer una consulta que siempre la he escuchado de toda esta gente que está en contra de este tratado habla mucho de que si hay un desencuentro entre una empresa transnacional puede demandar al estado de Chile y se va a tribunales que no son los que uno conoce sino son tribunales como especiales eso la verdad que a mí me lo han enviado muchas veces por correo incluido junto con las amenazas que a uno le llega entonces es bueno también tener una explicación a esto para que la comunidad vaya entendiendo cómo funcionan este tipo de tribunales que me da la impresión que igual están todos los países están sometidos a los tribunales que yo me imagino que deben ser los mismos tribunales que los que tenemos hoy día en nuestro país que funciona en nuestro país gracias senador bueno efectivamente como lo hemos señalado en sesiones anteriores el tratado contempla dos mecanismos de solución de controversia es decir para resolver los conflictos que puedan dar lugar las disposiciones o las obligaciones contenidas en el tratado uno de ellos uno de estos mecanismos es un mecanismo que se encuentra en el capítulo de inversiones del tratado y que fundamentalmente tiene como objetivo resolver las disputas que surjan entre el inversionista extranjero y el estado receptor de esa inversión ese mecanismo en particular opera sobre la base de una demanda presentada por el inversionista extranjero en contra de ese estado receptor de la inversión y opera respecto por regla general respecto a las obligaciones contenidas en el capítulo de inversiones específicamente solamente este mecanismo que es un mecanismo que Chile ya lo tiene en un conjunto importante de tratados de libre comercio yo diría desde finales de la década del 90 desde el tratado de libre comercio con Canadá contempla que para dirimir las diferencias o el conflicto que surge entre este inversionista y el estado se puede recurrir fundamentalmente a tres mecanismos para de resolución de este conflicto uno de ellos tiene que ver con las normas establecidas en un centro que es el CIAD el centro internacional de arreglo de disputas de inversión que funciona en el marco del banco mundial ese centro contempla o ofrece un conjunto de normas procesales para dirimir esos conflictos esa es una opción prevista en el acuerdo para que sean tribunales conformados o establecidos bajo las normas del CIAD y los que resuelvan esas disputas otra opción es dirigirse a las normas de arbitraje internacional de Naciones Unidas un citral que también ofrece un conjunto de normas procesales para resolver los conflictos que surjan en esta materia y una tercera opción es que las partes en conflicto es decir el inversionista y el estado acuerden un procedimiento ad hoc que ellos mismos definan para resolver este conflicto efectivamente en estos en estas opciones las instancias que resuelven la disputa son digamos tribunales internacionales que se conforman de común acuerdo entre el demandante y el demandado y son aquellos tribunales los que al final del procedimiento adoptan una decisión un laudo que se llama y que determina si es que finalmente el digamos quién es el que si es que efectivamente el inversionista tiene elementos para poder prevalecer en su pretensión en el marco de este procedimiento yo diría que de esa manera yo plantearía lo que es el marco del punto de vista de funcionamiento de estos mecanismos que están en el marco del capítulo de inversiones que como digo fundamentalmente operan sobre la base de infracciones que puedan realizarse respecto a las obligaciones contenidas en este caso en el capítulo 9 del CPTPP que es el capítulo sobre inversiones como digo este es un mecanismo que no es la primera vez que Chile asume ya lo tiene en un conjunto importante de tratados en términos generales si uno si uno evalúa lo que ha sido la existencia de estos mecanismos en esta en esta larga serie de tratados yo diría que no han significado en ningún caso una limitación o una restricción para que Chile pudiera en distintos momentos adoptar reformas importantes en distintos ámbitos de su economía y por lo tanto desde esa perspectiva nosotros hemos consistentemente situado la discusión desde nuestra perspectiva de lo que pueden significar este tipo de mecanismos bajo esa óptica no sé si con esto he tratado de responder de manera descriptiva y general lo que son estos mecanismos lo que Chile ha venido haciendo yo diría en los últimos 20 años en esta materia y de alguna manera dilucidar algunas de las dudas que se han generado a partir del funcionamiento de estas instancias de arbitrales internacionales gracias presidente muchas gracias señor López Andría yo intento además que como usted señaló hace unos días atrás existe en este momento alguna conversación para perfeccionar los mecanismos del CIADI en lo que he dicho en relación con la jurisprudencia o la ausencia de un mecanismo jurisprudencial que permita que se falle todas las veces la misma cosa frente al mismo tema y también respecto de la de la duración de los procesos que a veces es demasiado extensa muchas gracias alguna otra pregunta Alejandro creo que usted quería otra vez muchas gracias es la misma consulta pensando en PYME en general estos mecanismos de resolución de conflicto se ven claro cuando una gran empresa son principalmente las transnacionales las que llevan a los estados a un conflicto y que considera que lo han cambiado ilegítimamente la regla del juego o su expectativa de legítima ganancia se vieron afectadas por modificaciones que pueden haber hecho con algún criterio dentro de un país ¿qué pasa con las PYMES? supongamos que los afectados son pequeñas y medianas empresas ¿usted cómo canalizaría o cómo se contempla en el tratado que pequeñas y medianas empresas pudieran eventualmente levantarse a hacer alguna reivindicación ante una suerte de tribunal arbitral frente a un estado que cambia las reglas del juego? Gracias Gracias senador lo primero antes de entrar al fondo de la pregunta reiterar algo que señalamos la semana pasada respecto al tema de las legítimas expectativas que claramente el tratado de manera explícita no garantiza de parte de las partes las legítimas expectativas de parte del inversionista de hecho aludíamos a la norma específica del tratado el artículo 9.6 párrafo 4 que expresamente señala que eso no es así pero solamente para puntualizar ese punto a ver respecto a la utilización del mecanismo no hay ninguna norma que limite el hecho de que una gran mediana o pequeña empresa pueda utilizar las normas del mecanismo para efectos de impugnar la decisión o algún tipo de medida que haya adoptado una medida discriminatoria fundamentalmente que haya adoptado el estado receptor de su inversión y por lo tanto desde el punto de vista del tamaño de una empresa formalmente en principio no hay ninguna limitación o restricción para ello es cierto que desde el punto de vista factual estos procedimientos son onerosos son muchas veces son largos y desde esa perspectiva claro en la práctica sobre todo pequeñas empresas probablemente para ellas sería difícil en la práctica poder utilizar un mecanismo de esta naturaleza por estos elementos que tiene sobre todo su duración son procedimientos muchas veces son largos bueno de esa perspectiva claro resulta no tan claro el hecho de que una pequeña o mediana empresa pueda impetrar el mecanismo ahora bien en la práctica habría que ver la situación puntual de que se trata porque efectivamente si se trata de medidas de parte de algún estado miembro en este caso del CPTPP que afecta o que pudiera estar afectando a un conjunto por ejemplo estoy pensando de que afecta a un conjunto de medianas empresas o bueno evidentemente eso también pudiera significar la posibilidad de poder aunar esfuerzos para efectos de utilizar el mecanismo y poder llevar ese estado a un tribunal internacional de las características del previsto acá pero desde el punto de vista formal de lo que el tratado contempla no hay limitaciones desde el punto de vista del tamaño de una empresa para efectos de utilizar este mecanismo de solución de disputa perdón y para agregar las consultas presidente si me permite en el caso de que se trate de pymes ustedes comprenden que las pymes son volúmenes de producción muy pequeños son muy vulnerables y eso es uno de los problemas que han tenido las pymes chilenas para salir a los mercados internacionales navegan en un mar muy tormentoso muy grande pero el TPP dice algo respecto de que esas empresas cuando hay antecedentes fundados los estados de las cuales son originarias pudieran tener alguna forma de respaldo a esas pymes perdón perdón senador cuando estén enfrentando problemas ¿no es cierto? en el estado efectivamente a ver siempre los canales de interacción entre estados están siempre abiertos y eventualmente es perfectamente posible que se utilicen esas instancias para efectos de que sea el estado el que a propósito de considerar que se esté violando alguna de las obligaciones en este caso del capítulo de inversiones pueda levantar ese punto con el estado en cuestión y buscar la manera de resolver ese tema para ir en ayuda en este caso en su ejemplo de las pequeñas empresas que estén siendo afectadas por esa medida en el desarrollo de su proyecto de inversión eso perfectamente es posible y dado que yo mencionaba y en este sentido me voy al otro mecanismo de solución de controversias del tratado el grande el institucional el estado de estado que está abierto también a poder abordar las violaciones de cualquier obligación del tratado salvo aquellas que estén expresamente excluidas y por lo tanto ahí también hay una hay una vía en que ya no la empresa directamente sino el estado pueda ¿no es cierto? buscar una solución al problema o al conflicto con el otro estado en cuestión muchas gracias le bendiga alguna otra pregunta señores senadores bueno muchas gracias a los participantes de esta reunión lamentamos la demora de hace unos días atrás para poder atenderlo le agradecemos mucho y por favor háganos llegar por escrito los comentarios que consideren necesarios gracias concluye de esta forma entonces con las palabras finales de hecho del presidente de la comisión esta instancia de relaciones exteriores que está analizando distintas audiencias el día de hoy de parte de asexma de asoex y Gracias.